Otra noche más Entonces llegaste vos Te dije, nena, vení Esta noche sola Sola no te vas a ir Festeja toda la noche, nena Festeja Sé que te va a gustar Después pasemos esta noche Festeja toda la noche, nena Festeja Sé que te va a gustar Después pasemos esta noche Nunca más te vas a olvidar Festeja toda la noche Otra noche más Me da vuelta la cabeza Otra noche más Y no termina la fiesta Entonces llegaste vos Te dije, nena, vení Esta noche sola Sola no te vas a ir Festeja toda la noche, nena Festeja Sé que te va a gustar Después pasemos esta noche Nunca más te vas a olvidar Festeja toda la noche, nena Festeja Sé que te va a gustar Después pasemos esta noche Nunca más te vas a olvidar Festeja toda la noche, nena Festeja Sé que te va a gustar Después pasemos esta noche Festeja toda la noche, nena Festeja Sé que te va a gustar Después pasemos esta noche Nunca más te vas a olvidar Rock and roll, nene All right, mira Hay ya no , no Un、 Un, Un. 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 Fo. Un. Un. Música Quiero estar en tus recuerdos frescos cuando no estés cerca Y contar los días y las horas que tanto atormentan Quiero emprender el vuelo en tu mente libremente Y pasarnos de la raya cuando no estemos ausentes Música 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 Quiero saber si me vienen a buscar a mi o me dejan tirado La otra noche te esperé en el bar como un tarado Y medianoche es el día Un par, tres días Y ella quiere más Y ella siempre quiere más Y no me deja lo que yo quiere Ella siempre quiere más Y más, y más, y más, y más Ella siempre quiere más Y no me deja dar lo que quiere Ella siempre quiere más Y más, y más, y más, y más ¡Gracias! La otra noche te esperé en el bar y me dejaste tirado Esta noche te paso a buscar por algún lado Media noche es el día, van tres días sin dormir Ella siempre quiere más, y no le puedo dar lo que quiere Ella siempre quiere más, y más, y más, y más Ella siempre quiere más, y no le puedo dar lo que quiere Ella siempre quiere más, y más, y más, y más, y más Ella siempre quiere más, y no le puedo dar lo que quiere Ella siempre quiere más Y más, y más, y más, y más Ella siempre quiere más Y no le puedo dar lo que quiere Ella siempre quiere más Y más, y más, y más, y más